¡Gracias, arrogancia y salero! ¡Gracias, arrogancia y salero! ¡Gracias, arrogancia y salero! ¡Gracias, arrogancia y salero! Que con guitarra y cajón, y alejón paz, y alejés palmas, nació con la cumanada en bellas tierras de urana. Que con guitarra y cajón, y alejón paz, y alejés palmas, nació con la cumanada en bellas tierras de urana. Vamos allí, ahí que cerramos, lo están disfrutando hija, vamos arriba, ajá. Que bonito, lo bailaron los Cuyustos a palacio, los diez paró, el césped de mi cereguía, lo bailó al moro saco. El morro con la jorana, con su arma lo enseñoreaba, y en cartabajo arrequena, con su quena lo floreaba. El morro con la jorana, con su arma lo enseñoreaba, y en cartabajo arrequena, con su quena lo floreaba. ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena chicha, Alfredo! Yo creo que esa chicha es mellicera. Tondero se baila en tierra, ya está en el cielo, señor. Tondero baila, mi china, con su cholo labrador. Tondero se baila en tierra, ya está en el cielo, señor. Tondero baila, mi china, con su cholo labrador. Tondero baila, mi chino, con su chino, con su chino, con su chino, con su chino. Tondero baila, mi chino, con su 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 chino, y en cartabajo arrequena, con su quena lo floreaba. Tondero baila, mi chino, con su 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 chino, y en cartabajo arrequena, con su quena lo floreaba. Tondero se baila en tierra, llanta en el cielo señor Tondero baila mi china, con su cholo labrador Tondero se baila en tierra, llanta en el cielo señor Tondero baila mi china, con su cholo labrador Tonderos y cumanadas Son de mi tierra, mi urana Que vive el norte señores y su rico tondero Y que vive el sur con su elegante zamacueca Más adelante aquí en Una y Mil Voces Volvemos en breve En morro con la jorana, con su arpa lo enseñoreaba Y en catabao Juanrequena, con su quena lo floreaba En morro con la jorana, con su arpa lo enseñoreaba Y en catabao Juanrequena, con su quena lo floreaba Y en catabao Juanrequena, con su cholo labrador